Esta canción es una canción de mi autoría. No olvides corazón, que siempre que tú amaste Un día te encontraste llorando de ilusión No olvides corazón, que puedes engañarte De amor y envenenarte por otro corazón Recuerda que el amigo, que siempre está contigo Que nunca te ha dejado, ni penas, ni castigo Recuerda que el querer, que deja a una mujer Y olvida el mal sabor, que un trago te amargó No olvides corazón, que siempre está contigo Solo el que ama llora, que el alma es la que implora Por darte otra ilusión No olvides corazón, que al fuego de la vida Se suman las espinas, que de una flor brotó No olvides corazón, que siempre enamorarte No le importa que te hagan, te voy a ejercer